Un buen ciudadano digital se cuida y cuida a los demás para evitar el contagio del coronavirus. Apaga tu celular y límpialo con un paño. Limpia con un palillo todas las entradas del celular. Moja un pedazo de algodón con alcohol y limpia todas las superficies de tu celular o aparato electrónico. Con un nuevo pedazo de algodón, limpia y seca tu dispositivo electrónico. Recuerda lavarte las manos antes y después de limpiar tu dispositivo.